Si usted me lo permite, yo quisiera empezar este diálogo recordando un poema de su primer libro, aparecido en 1921, escrito más o menos entre 1918 y la fecha de su aparición. Es del libro Poemas Puros, poemillas de la ciudad. Se titula Mañana lenta y dice Mañana lenta, cielo azul, campo verde, tierra binariega Y tú mañana que me llevas, carreta demasiado lenta Carreta demasiado llena de mi hierba nueva, temblorosa y fresca Que ha de llegar sin darme cuenta, seca, sin saber cómo seca. Este es el Damas Alonso de los comienzos, el Damas Alonso que señalan los críticos y estudiosos como el poeta que busca la pureza, ¿es así? Sí, entonces cuando escribí ese poema, yo tenía recientes las lecturas de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez Y hay en todo el libro, pues se nota, se nota en todo el libro la influencia de los dos maestros Que fueron mis lecturas inmediatamente anteriores a esas Sin embargo, en el libro, en Poemas Puros, poemillas de la ciudad Yo creo que hay un tono personal Que fue el que se había de desarrollar luego a lo largo de mi vida Ese poema que usted me ha leído Es verdaderamente para mí emocionante Porque hoy tendría sencillamente que repetir el poema cambiando los verbos Donde dice, carreta, y tú carreta que me llevas Pues tendría que decir, y tú carreta que me llevabas En lugar de decir, mi hierba nueva, temblorosa y fresca Tendría que decir, de mi hierba seca, que antes fue temblorosa y fresca Pero es muy vital, muy representativo de la evolución esperada Que hoy, por desgracia, está ya en mis años consumada